Les confirmo que Edmundo González vuela en estos momentos hacia España en un avión de la Fuerza Aérea Española a solicitud de él. Ha solicitado también acogerse al derecho de asilo que por supuesto el gobierno de España va a tramitar y conceder. He podido hablar con él y una vez que ya se encontraba en el avión de las Fuerzas Aéreas Españolas. Me ha trasladado su agradecimiento hacia el gobierno y hacia España y por supuesto le he trasladado nuestra alegría de que se encuentre bien, se encuentre rumbo a España y le he vuelto a reiterar el compromiso del gobierno de España con los derechos políticos, la libertad de expresión y manifestación y la integridad física de todos los venezolanos. Gracias por ver el video.